Fio Estoy contestando al Almoti Que me pregunta cosas evidentes Me pregunta Después de haber hablado contigo y se hace loco Que si has visto Kengan Asura ¿Qué es eso? Chino, ¿por qué hablas en chino con mi marido? Cuéntanos Escúchame ¿Qué te dijeron las señoras? ¿Que iban a demorarse mucho en salir? Creo que no, porque ya estaban terminando de comer Creo que están en postre ahorita Oye, es increíble, ¿no? Me encanta esa señora Lo enérgica que es, lo vital que es Y lo bailarina que es Me encanta Su baile va a salir espectacular No sé cuándo la conoces Bueno, ella llegó a mudanza hace bastantes meses De hecho, su historia fue bastante impactante para mí Y no pude dormir ese día Me quedé pensando en todo lo que quiero hacer en mi vida Pero es una señora que irradia tanta fortaleza El sueño de toda su vida fue bailar O sea, aquí por ella Acompañado durante todo el día ¿Y qué des te has visto chino? La energía que tiene Te ganó a ti A ti y a mí juntos nos ganó Adela A las 7 y media de la mañana Está aprendiendo portugués Explícame ¿A esta hora todos los días te levantas para poder ir a tu clase de portugués? Sí, realmente me levanto bien temprano Normalmente tomo desayuno de pura fruta tempranísima Me alisto Me voy al portugués Tengo la ilusión El otro año de poder visitar a mi hijo que vive allá Y poder por lo menos desembolverlo un poquito ¿Hace cuánto te vive allá? Es el mayor, ¿no? Sí, eres el mayor Estuvo tres meses primero El año pasado Y ahora está desde marzo Ya Estás haciendo su maestría Entonces no me gustaría encontrarme como un profesor de él Y no saber qué hablar No poder ni siquiera saludar Qué lindo que estás aprendiendo portugués Estaba tan convencida que iba a ser ello Ella solita Me acuerdo perfectamente como si fuera ayer Ella solita hizo la cita Ella llegó, me dijo lo que quería Me dijo cuándo lo quería Cómo lo quería Exactamente todo Y luego se fue Y cuando volvió a retomar el proyecto Volvió a comunicarse con nosotros Porque entonces Citerín Estuvo atravesando El proceso de quimioterapia Y de hecho no era el momento ideal Como para tomar el servicio Vino repotenciada a sus clases Y con altos y bajas Durante las clases Porque a veces la quimio Como que te patea un poco el cuerpo Y no te sientes con la mejor vitalidad Para poder llevar clases Pero definitivamente Hemos visto un cambio radical A partir de las clases Tanto con su esposo Como con ella misma Hacia la vida O sea, ella misma nos lo cuenta Yo creo que nos gustaría En lo posible En algún momento Continuar bailando De repente ir aprendiendo Otro ritmo Tener ese espacio Que podría ser Pues no solamente Salir al cine Salir a comer algo Sino también Bailar Sentirnos cómodos Con nuestro cuerpo De una forma nueva ¿Eso para cuándo es? Ah, esto es para Para este viernes Que ya tengo que meter Todo en las cajitas ¿Siempre has cocinado? Bueno, cuando estaría Realmente he llevado Cursos de cocina ambiental ¡Anda! De repostería De chocolatería De tallado de frutas y batucas ¡Mentira! De primeros auxilios Verdad pues Tú eres voluntaria No sé, porque no me encuentras Un voluntariado en el hospital Este es un voluntariado Distinto al que normalmente Se concibe Que es Normalmente es un grupo Un grupo de personas Sanas Que hacen un voluntariado De ayuda humanitaria ¿No? Ajá Nosotros damos Apoyo emocional Y nuestra característica principal Es que somos pacientes Ok Entonces Tenemos La experiencia Obvio De haber vivido El diagnóstico De Oncológico En nuestro caso Y de saber Situarnos En la posición En la que se encuentra El paciente En entender Sus temores Es muy diferente Estoy Bueno Ya estamos contando Los días Para este evento Tan lindo Y bueno No me puedo sentir Más contenta Con mi espada Tengo mucha expectativa Oportunidad No creen No creen Que saliendo Del colegio Nunca se Eso no es cierto Carmen Cuéntanos por favor Cómo bailaron La primera vez O sea Hace 25 años Hace 25 años Descubrí que Charlie No era perfecto Cuando bailamos Y realmente Es algo que siempre me hubiera gustado Que él aprendiera Entonces ahora Para nuestras bodas Yo dije Vamos a A inventar ese error Ese detalle No puede ser Que un Un danubio Se haya bailado Mal hace 25 años Y se repita Con orgullo Sacando pecho En la quinta clase O cuarta clase Yo me sentí muy feliz Cuando él dijo Me he sentido Muy relajada Con el baile Entonces dije Acá se logró El objetivo El objetivo principal Bueno En esta época De mi tratamiento Él fue encargado De ponerme videos Muy divertidos Para reírnos De cosas muy triviales Pero de cambiarle La cara A las cosas Muchas veces Nosotros nos vamos Para 25 más